YACO DJ Lorix, Beat Radio, 91.9, online, www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome, one hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love YACO DJ music Touring the best of the present and the future of electronic music Mixed by the one and only YACO DJ You are now listening Lovix, 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 Lovix Hola Terricolas, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 384 de Lovix Mi nombre es YACO DJ y como cada viernes a la medianoche Lo voy a estar acompañando por este recorrido de 60 minutos A través de lo mejor, lo que suena y lo que va a sonar en la escena electrónica mundial Escucho este programa como cada viernes en el aire De Beat Radio 91.9 y para el mundo entero A través de beatradio.com.ar YACO DJ.webs.com A través de mi aplicación móvil YACO DJ Plus O también podés estar escuchando el programa una vez transmitido A través de las principales plataformas de podcast a nivel mundial Como YouTube, Mixcloud, Castbox y más Así que escuches donde lo escuches Te invito a que compartas el enlace Para que de esta manera más gente Pueda ser parte de esta gran fiesta de Lovix Además, si estás conectado desde tu computadora o desde tu dispositivo móvil Puedes estar en contacto conmigo mediante las redes sociales como Facebook y Twitter Donde me encontrarás como YACO DJ O a través de mi Instagram Donde me encontrarás como YACO DJ Music De esa manera nos mantenemos en contacto durante el show Ahora sí, no me queda nada más para decirles Un nuevo fin de semana ha llegado Y como siempre tenemos el honor de abrirlo acá en la radio Por eso la recomendación como cada semana Es que subas el volumen Ajustes tus auriculares Porque de esta manera damos comienzo al episodio 384 de Lovix ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!